Se dice que se debe separar el arte del artista, pero ¿podrán hacerlo con estos mangakas? Eichiro Oda, Tite Kubo, Yoshiro Togashi, son solo algunos de los tantos autores que día a día, con su creatividad y talento, aportan un granito de arena para que la industria sea mucho mejor, pues sin sus increíbles historias, este mundito no sería el mismo. Sin embargo, entre todas estas figuras de renombre, existe una serie de prodigios, los cuales destacan de formas no tan positivas, ya que a pesar de contar con un igual u ocasional mayor talento que sus colegas, sus actos repudiables desprestigian sus propias obras, y desafortunadamente a toda la industria en el camino, puesto que, como es bien sabido por todos, lo malo siempre resonará con más fuerza que lo bueno. Y ese es el tema de hoy. ¡Así es! En este video, toca darle un vistazo a este lado oscuro del medio, que muchos de nosotros ignoramos a fin de seguir disfrutando nuestras series favoritas. Yo soy Fonsla, y estos son 4 mangakas arrestados por cometer actos horribles. ¡Comencemos! Tatsuya Matsuki Ak-Eich Empecemos con el caso más reciente, y el que nos inspiró a realizar este video. Escrito por Tatsuya Matsuki e ilustrado por Shiro Uzasaki, Ak-Eich fue un manga que desde su primera publicación en 2018, no paró de recibir elogios por parte de los lectores de la Weekly Shonen Jump, lo que le valió a la serie una merecida nominación a Mejor Manga Shonen en los Premios Kodansha, a solo un año de haberse publicado por primera vez. Sin embargo, pese a haber sido una prometedora obra que movía masas, a día de hoy solamente es recordada por su trágico y polémico final, producto de los actos deleznables de uno de sus creadores. Hace tan solo dos meses atrás, el 8 de agosto, el guionista de la serie fue arrestado a sus 29 años, tras haber profanado a dos chicas diferentes de secundaria, quienes se encontraban de lo más tranquilas hasta que llegó Tatsuya a tocar sus pechos, para posteriormente huir de la escena en bicicleta. Después de haber sido capturado, el cachondo escritor confesó sus crímenes ante las autoridades niponas, de la forma más cínica que se le ocurrió, mencionando que generalmente no había nada incorrecto en las acusaciones por las cuales era señalado, dándonos a entender que no siente ni una pizca de culpa tras haber traumado a esas niñas y arruinado su carrera por ello. La sosodicha estupidez de Tatsuya naturalmente provocó que su serie en pleno auge fuese cancelada a mitad de camino, removida de todas las librerías que la vendían y eliminada de todos los servicios webs que la distribuían, lo que lamentablemente perjudicó a su ex compañero de 22 años considerado como una de las mayores promesas de la industria, quien no tuvo otra opción que apoyar la decisión de Shueisha y mandar sus sinceras condolencias a las víctimas. Por más que haya creado una buena historia, Tatsuya Matsuki pasará a los anales de la historia de la industria como un depravado que únicamente pensaba con la cabeza que no le correspondía. Mitsutoshi Shimabukuro, Toriko Y hablando de pensar con la cabeza que no es, ¿Quién de ustedes se acuerda de Toriko? Esa serie que apareció en un spin-off con One Piece y Dragon Ball, pero que salvo de eso nadie ha visto. Pues bueno, su creador Mitsutoshi Shimabukuro tuvo una pequeñita, y mejor dicho, polémica que involucraba a una menor de edad y a 8000 yenes. Sí, así de turbia es la cuestión. Corría el año 2002, y tal parece que el mangaka no se le ocurrió una mejor idea para pasar la tarde que hacerse pasar por un empresario y contactar a una niña de 16 años por internet, con el cochino fin de llevarla a un cuarto de hotel. Y así fue como Shimabukuro, quien en ese entonces tenía 27 años, terminó compartiendo una habitación de Yokohama con una chica de 16 años, a la cual le pagó 80.000 yenes a cambio de servicios desmonetizables. Si se lo preguntan, 80.000 yenes al cambio son 760,37 dólares y 342.318.429,20 bolívares. Tras una ardua investigación por parte de la policía, el mangaka fue detenido y acusado de promover la pros, ya saben, infantil. Lo que, entre muchas otras cosas, causó que la Weekly Shonen Jump cancelara Seikimatsu Lider Dan Takeshi, su manga de más éxito, que lo había llevado al estrellato y por el cual se había ganado un prestigioso premio Shoukou Kan a Mejor Manga Infantil. El karma cobra caro, ¿no creen? Ichiro Kurata Amahada Shoujo. De lejos, este es el mangaka menos conocido de la lista. O al menos así queremos que sea. De verdad nos preocuparíamos si alguien de nuestra audiencia siguiera las obras de este autor. Asimismo, es el caso más predecible de este video, a sabiendas que el artista que presentaremos a continuación era conocido por crear obras cochinas loliconas. Así que ya pueden irse imaginando de qué va el asunto. Bajo el seudónimo de Ichiro Kurata, Taro Ichikura fue el mangaka responsable de Amahada Shoujo, una aberración que, bueno, con la portada ya se pueden imaginar de qué iba la trama. No satisfecho con haber creado semejante cochinada, Ichikura decidió llevar su depravación a otro nivel, cuando en febrero del 2018 accedió a la Deep Web con el navegador Thor y abrió una página de ya saben qué infantil, la cual ya para el 2019 contaba con más de 2.000 miembros activos, y en donde se sospechaba que Ichikura había publicado aproximadamente 20.000 imágenes de esta naturaleza. Por fortuna, ni la poderosa encriptación de Thor lo salvó de la justicia nipona, pues en noviembre del año pasado, la policía pudo atrapar a este delincuente de 51 años, después de haber posteado cuatro imágenes de una niña de entre 3 a 7 años de edad. Según el portal donde encontramos esta noticia, Anime News Network, el sospechoso se había declarado culpable tras su arresto, y su sitio estaría siendo actualmente investigado por las autoridades. Nabuhiro Watsuki Rurouni Kenshin Finalizamos la lista con una de las polémicas más sorprendentes y lamentables que ha podido tener la industria. Todo comenzó en septiembre del 2017, cuando el mangaka Nabuhiro Watsuki decidió publicar una secuela para su obra magna, Rurouni Kenshin, o Samurai X para los panas, en la popular revista mensual Jump Square. Hasta aquí todo iba viento en popa. Rurouni Kenshin de Hokkaido Ark estaba siendo un éxito mediático de la talla de su predecesora. Sin embargo, toda esa felicidad y amor que se le tenía al mangaka y a su legendaria obra, fue opacada por un evento turbio que marcaría un antes y un después para todos nosotros, quienes crecimos con las aventuras de Kenshin y compañía. Tan solo dos meses después de su primera publicación, en noviembre de ese mismo año, Watsuki fue arrestado a sus 47 años por poseer una cantidad considerable de DVDs que contenían material infantil de repudiable procedencia. Tras su detención, el mangaka confesó sin ningún tapujo sentirse atraído por chicas menores de edad desde hace bastante tiempo. O como mencionó en su declaración, me gustan las chicas en sus últimos años de escuela primaria y hasta alrededor de su segundo año de escuela secundaria. Cabe aclarar que en Japón esto es un delito grave que puede traer como consecuencia una pena de prisión de hasta un año, una multa de un millón de yenes, o en su defecto, ambas. Sin embargo, la fiscalía de Tokio decidió otorgarle al mangaka una multa mínima de tan solo 200 mil yenes. Por otro lado, a lo largo de este video hemos visto como Shueisha ha castigado con puño de hierro a todos los autores que, por diferentes motivos, se han metido en este tipo de polémicas. No obstante, por alguna razón, la editorial fue dulce con la penitencia y solo suspendió a Watsuki por medio año para posteriormente reanudar la publicación del manga en 2018 como si nada hubiese pasado. Parece lógica y hasta irrisoria esta decisión, hasta que nos damos cuenta que Samurai X es uno de los 10 mangas más vendidos en la editorial. A día de hoy, esta polémica se ha guardado en lo más profundo del baúl de los recuerdos de la industria, tan al fondo que parece que nunca existió. Pero en fin, déjenos sus opiniones en los comentarios. A modo de aligerar un poco las tensiones que pudieron causarles las cochinadas de los autores anteriormente citados, decidimos agregar un puesto bonus que, a pesar de no estar protagonizado por un mangaka, es lo suficientemente hilarante como para ser tomado en cuenta en esta lista. ¿Alguno de ustedes conoce a Hideaki Taniuchi? Si sus respuestas son negativas, no se preocupen, ni nosotros sabemos de la existencia de este tipo. Pese a ello, curiosamente no existe Otaku en el medio que no haya tenido contacto con al menos una de sus creaciones, pues Hideaki es nada más y nada menos que el principal compositor de bandas sonoras de animes legendarios como Death Note y Kaiji, llegando incluso a participar en las intros de Hajime no Hippo como guitarrista. Prosiguiendo con el tema que nos interesa, resulta y acontece que en el año 2012, este talentoso compositor fue estúpidamente detenido en su casa por poseer un gramo y medio de marihuana valorada en unos 9 mil yenes, lo que al cambio son unos 85 dólares y unos poderosísimos 38 millones 485 mil 299,45 bolívares, es decir, el precio equivalente a una empanada de pollo y una Coca-Cola en nuestro país. Tal parece que el artista suministraba de María Antonieta a una empleada de la Organización de Comercio Exterior de Japón, lo que causó que las autoridades niponas lo arrestaran tras haber recibido una confesión de la misma trabajadora, quien igualmente fue detenida después de haber sido encontrada con las manos en la masa, literalmente. ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá sido María Sumoza a la hora de componer la música de Death Note? La calidad de una obra no está directamente relacionada con la calidad humana de su autor. Por este motivo, el día de hoy decidimos traerte cuatro casos lamentables de mangakas quienes desprestigiaron sus obras con sus cochinas vidas personales. Queremos saber sus opiniones acerca del tema. ¿Creen que se deba separar el arte del artista? Sigamos el ejemplo de Taniuchi y armemos un debate sano en los comentarios. Si te gustó este video, dale un buen like, que se vea. Compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes del mundo del anime y de los atazos más curiosos del mundo de los monitos chinos. Yo soy Fonsla y nos vemos.